Hola amigos, mi nombre es Alex, Alex Vallejo y bienvenidos al apasionante mundo de la generación de música para videojuegos con LMMS. ¿Eres un joven entusiasta de los videojuegos con pasión por la música? Pues prepárate para sumergirte en el mundo de la creación de paisajes sonoros cautivadores para videojuegos. En este curso de Udemy aprenderás a liberar tu creatividad y a aprender las habilidades esenciales para componer la música que te guste para mejorar la experiencia de un juego o un videojuego. Los aspectos clave que aprenderás son la introducción a la composición musical con LMMS, descubre los fundamentos de los elementos musicales, escalas, acordes, sentando las bases para tu trayecto en la música de videojuegos. Número 2, comprensión de la dinámica del juego. Aprende cómo sincronizar tu música con la jugabilidad, adaptándote a diferentes situaciones en el juego. No es lo mismo poner una música de exploración que de batalla que de momentos con suspenso. Explicaremos eso. Número 3, creación de ambiente y de atmósfera. Domina el arte de evocar emociones a través de la música también, ya sea una aventura épica o un enigma misterioso que requiere que lo resuelva el jugador. Uso de efectos de sonido. Número 4, combina la música con efectos de sonido para crear entornos inmersivos que sumerjan a los jugadores en el mundo del videojuego. Exploración de géneros. Es otra cosa que vamos a estar checando. Diferentes géneros musicales, desde las partituras, lo que son los tiempos, dos cuartos, tres cuartos, cuatro cuartos, los ritmos, los instrumentos que vamos a utilizar y también las herramientas de software y de audio. Aquí nosotros te daremos la experiencia y la práctica con LMMS y software que te vamos a recomendar para que tengas una diversa librería de sonidos y de conjunto de instrumentos, de orquesta, con piano, con arreglo de cuerdas, para que tengas un repertorio amplio para empezar tus ideas creativas. Libera tu imaginación y crea melodías que resuenen con los jugadores y contigo y inscríbete ahora y únete a nosotros en esta emocionante aventura para convertirte en un maestro de la música para videojuegos. Empezamos. Gracias.